Andrea, empezamos esta hora informativa con lo último que se está generando, con la información de último momento. Así es. Y nos vamos directamente a las calles de Guatemala. Específicamente, Gadiel, porque lamentablemente seguimos informando acerca de los casos de personas atropelladas en las diferentes carreteras de Guatemala. Una situación que preocupa porque no es el primer caso que llevamos ya reportando en este 2019. En este caso nos vamos a trasladar hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, porque en esta jurisdicción sucedió lo que a continuación puede observar en su pantalla. Aquí tenemos las imágenes de esta persona atropellada. Vamos a ubicarnos en la calzada Raúl Aguilar Batres y 47 calle. Esta es la dirección. Esto es con dirección o ingreso hacia la ciudad de Guatemala, lo que significa que es un punto de tránsito extremo a esta hora de la mañana. Tenemos las imágenes, hasta este momento no se tienen los datos de la persona que ha sido atropellada. En estos momentos están llegando los cuerpos de socorro para iniciar toda la atención prehospitalaria y verificar cuál es el estado de salud de esta persona. Ya se encuentra la Policía Municipal de Tránsito atendiendo el área. Andrea, todavía no tenemos el dato si la persona que la atropelló huyó del lugar. No tenemos todavía esta información de último minuto, información preliminar. Así es, Gadiel. Esto acaba de suceder justo hace unos momentos. Los cuerpos de socorro, como tú bien lo has mencionado, ya van en camino para poder atender a esta persona. Sin embargo, el tránsito vehicular se está tornando un poco lento a raíz de esta situación. Vamos a tomar en cuenta que uno de los carriles hasta el momento se encuentra inhabilitado, ya que se encuentra a la persona que ha sido atropellada en este punto. También el vehículo implicado no se tiene en detalles todavía si se encuentra en el lugar o huyó. Todavía no tenemos los detalles, pero más adelante ya uno de nuestros equipos estará con nosotros informándonos al respecto.